Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, reactivó nuevamente desde Araujita los programas de desarrollo con enfoque territorial y también recorrió la secadora de cacao de la cooperativa del Centro Poblado El Troncal. Con presencia en Araujita de la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, Silvia Costaín, se reactivó nuevamente los programas de desarrollo de enfoques territorial PDE en el departamento de Arauca. Pues mire, no es inicio, es que es una continuación de un trabajo que se viene haciendo desde que el presidente Duque entró. Usted sabe que los PDE son una herramienta esencial para además llegar a los territorios, estar en los territorios y el mensaje aquí es que estamos para quedarnos. Aquí venimos hoy, es una muestra, pero realmente si usted ve el trabajo que aquí se ve que se ha venido haciendo de una manera continua a través de la oficina del consejero Emilio Archila, quien además nos ayuda a integrar a todos los esfuerzos del Estado a través de él de una manera focalizada en los distintos PDE. Es una muestra de eso donde tenemos muchas entidades trabajando juntos por fines absolutamente concretos, donde siempre estamos buscando es el impacto en la población. El trabajo que hacemos siempre estamos pensando en cómo mejoramos la calidad de vida de los colombianos, cómo generamos una sociedad con mayor equidad y esta es una muestra de lo que se está haciendo en el país. Se está haciendo ya, pero se viene haciendo desde que el presidente Duque entró y lo vamos a continuar haciendo. La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Costain, manifestó que con la visita a Araujita se da inicio este trabajo en conjunto. Este, reitero, aquí puede ser que hoy estamos aquí en un evento donde nos congregamos todos, pero es simplemente una muestra del trabajo conjunto que hacemos. Sector privado, obviamente la sociedad civil, los empresarios y las personas en el territorio y el gobierno nacional. La funcionaria del alto gobierno aseguró que en Arauca se beneficiaron cuatro municipios. Son cuatro municipios en Arauca que son PDE. Este proyecto en el municipio de Arauquita es uno de los primeros en este programa de desarrollo de enfoque territorial. Pues mire, este es uno de los ejemplos, pero es muy importante pensar en todo lo que se viene hacia futuro. Nosotros tenemos una política muy clara y es que, por ejemplo, los recursos de regalías deben estar en las regiones. Tenemos que ponerlos a trabajar. Este es un ejemplo muy disiente y muy importante y aquí lo que hay son oportunidades. Estamos seguros que con una presencia que es continua, reitero, pero además con un trabajo conjunto. Aquí estamos construyendo, construyendo todos juntos en lo que es un mejor futuro para el país. El país lo construimos todos y lo construimos todos los días. Los recursos están ya adjudicados que son para todos los territorios que fueron escogidos como PDT. Pues a ver, hay unos recursos que son muy claros que ya vienen indicados para lo que son los territorios PDT, pero si usted mira y la oficina del alto consejero, digamos, tiene los números muy claros, pero yo los invito a mirar que los recursos que se están integrando se integran no únicamente de una fuente, sino que somos todos los sectores trabajando por traer los distintos servicios. Los PDT serán tenidos en cuenta en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Yo le voy a contar, por ejemplo, lo que viene del sector de tecnología de la información y las comunicaciones, donde estamos teniendo, y usted lo ve, por ejemplo, en la subasta de espectro que va a haber como un elemento que prioriza aquellos lugares que son PDT o los PDT, de forma tal que todos los ministerios, todos los sectores, agricultura, transporte, cultura, tecnología de la información y las comunicaciones, estamos priorizando los PDT porque estamos convencidos que nosotros todos tenemos que aportar de una manera coordinada, articulada, a través de la presidencia misma, que eso es muy importante porque este programa se coordina directamente por el consejero Archila desde la presidencia con la directiva clara y muy presente el presidente Duque. La ministra de las TIT realizó un recorrido por la secadora de cacao ubicada en el centro poblado del Troncal, en el municipio de Arauquita.